Ven aquí niño, vuelve conmigo Vienes a bailarme y a darme un besito rico Ven aquí niño, vuelve conmigo Vuela tan deprisa como vuelan los domingos Se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va y no me vuelve más Se va, se va, se va, se va, se va Mira que yo ahora le lloro porque se ha ido Ven aquí niño, vuelve conmigo No desaparezcas, no me dejes sentir frío Ven aquí niño, vuelve conmigo Ya no canto, ya no fluyo como hace aquel río Se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va y no me vuelve más Se va, se va, se va, se va, se va Mira que yo ahora le lloro porque se ha ido Se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va y no me vuelve más Se va, se va, se va, se va, se va Mira que yo ahora le lloro porque se ha ido Se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va y no me vuelve más Se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va